Hola que tal amigos y suscriptores de youtube, como estan? espero que esten muy bien Bueno pues el dia de hoy les traigo como un complemento al video que hice la vez pasada Creo que hace como un mes, subi un video en el que les decia como podian conseguir juegos mas baratos Aqui un pequeño ejemplo, este video es muy corto, es simplemente como meramente informativo Si quieren ver la explicacion completa les voy a dejar el link al video que hice anteriormente Por ejemplo este de Blob 2 del año 2014 es de xbox 360, pesa 6 gigas casi, 300 pesos mexicanos Que al cambio serian como unos 15 dolares aproximadamente Vemos que su precio en mexico pues no es gratuito y por eso estoy haciendo el ejemplo Si nos vamos a la pagina de Japón, este juego en Japón a la fecha que estoy grabando este video Que es 21 de marzo, este en este momento es gratuito Cosa que tenemos que considerar es que pues si habría que adivinar a donde darle click O traducir la pagina en su caso Pues yo entiendo que aqui si lo vemos es como cuando tachan el precio Aqui me dice por ejemplo 2700 yenes Que debe no se cuanto seria He visto videos como de Japan Gemu que dicen que hay que quitar los dos ceros Entonces serian como 27 dolares algo asi como pues que seria como 600 pesos mexicanos aproximadamente Al cambio Acá dice que hay un descuento yo supongo y le vamos a dar aqui Aqui me dan la opcion español Y le damos Acá van a meter su cuenta De ahora si que de correo Se van a loguear Este algo que tienen que tener en cuenta es que les va a pedir la validación por correo electrónico Lógico ustedes no pueden ver porque lo estoy censurando un poco el proceso Pero finalmente es esto En este momento me acaba de decir que me van a enviar un correo para validar Que si soy yo el que esta haciendo la compra Estoy metiendo mi código de seguridad En este momento esta cargando Y no se ni que me esta diciendo Aqui le damos cancelar Me dice que si quiero conseguir el token de Microsoft Le dije que no Ahí esta cargando Y listo En este momento Acabo ya de adquirir lo que es Blob 2 Ya soy dueño de Blob 2 Ahora les voy a mostrar Que ya en mi biblioteca de juegos Ya soy dueño de Blob 2 Acá bueno No se traduce Pero aquí supongo que esta palomita es como cuando compramos un juego de Blob 2 O sea un juego X Y en este caso Blob 2 ya me aparece con la palomita Que yo soy propietario de este juego Y así de sencillo O sea yo sé que en el video anterior hubo muchas dudas Yo no realicé la compra de ningún juego Simplemente les decía que era posible Porque no hay una restricción como tal Por eso es que en este momento Hice el proceso De Pues de mostrarles Para que ustedes puedan Pues comprarlo En este caso por ejemplo Aprovechar ofertas En otros países En los cuales Tal vez esté gratis un juego Por ejemplo yo me hice esa vez De Darksiders No Darksiders 1 De Argentina Saludo a toda la gente de Argentina Que me ve Entonces Ahora voy a la biblioteca Y les voy a mostrar Que ya lo tengo Ok Hasta aquí esta es la parte de la compra Ahora vamos a ver En la consola Y bien amigos Aquí yo estoy prendiendo Mi Xbox One Que está un poco viejito Mi Xbox Pero si vieran que Este que tengo aquí Es el que más quiero La verdad es que Me trae buenos recuerdos Este Xbox A ver Démosle chance Ahí Acaba de iniciar sesión Aquí ya me debería de caer El update Del juego Vamos a Mis juegos y aplicaciones Acá en este Xbox Nada más tengo Pues Unos cuantos juegos No tengo muchos Le estoy dejando espacio Por si necesito mover algo Al SSD Todo lo tengo En un disco duro externo A ver Biblioteca con juegos Todos los juegos que posees Ok A ver Acá está Vale Miren Acá ya lo tengo Y no pagué nada por él Esa es la forma En la cual yo les decía Que ustedes Pueden hacerse De los juegos Finalmente Este Pues Hay varios Varios que son gratuitos Esta es mi biblioteca de juegos Entonces Este Yo les diría Que aprovechen El Free access Si Tienen duda Quieren ver comparativos Ya les dije Les dejo el video Al anterior video Que hice La verdad es que Este Me sorprende mucho Entonces me gustaría Que lo aprovecharan Y bueno Sin más por el momento Me despido Espero haya sido de utilidad Si tienes dudas Comentarios Déjalo en los comentarios Me puedes seguir en twitter También puedes conectarte A mi discord Si tienes Algo que comentar Ahí lo puedes colocar Ahí Pues estoy tratando De formar una comunidad En la cual Pues todos estén Unidos Y todos Se apoyen Entre todos Finalmente Cualquier duda Ya sabes Aquí andamos Hasta luego Tienes